Música Jaime Romero, Consejal de Empleo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha presentado esta mañana ante los medios de comunicación los proyectos finalistas del concurso Marca y Posicionamiento, los cuales son la agencia Club de Grima, 2MS Group y la empresa Ineventing. En mayo, bueno, mucho antes del trabajo, pero realmente cuando se publicó este concurso, planteamos un reto que desde mi punto de vista era muy difícil y ustedes juzgarán si lo hemos conseguido. Planteamos encontrar una nueva imagen, una imagen única y una estrategia de posicionamiento común para los cuatro mercados de Las Palmas. Los mercados de Las Palmas, cada uno tiene su especialidad, sus características, pero considerábamos que para competir con otros formatos de distribución comercial, era necesario aunar todo aquello que realmente les une, que es mucho más que lo que les diferencia. El trato personal, la calidad y en base a estos objetivos es como se ha trabajado este concurso de ideas. Los tres proyectos finalistas los tenemos aquí detrás y el concejal Jaime Romero nos va a contar algunos detalles de todas las empresas que se presentaron y cómo se ha desarrollado a lo largo de estos meses el concurso. Muchas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer la presencia aquí del cabildo de Mercalas Palmas, de Acemerca, del representante de los cuatro mercados municipales y del representante del Cluster Las Iniciativas. Hace ya un mes presentamos públicamente la propuesta para generar un concurso para emprendedores en el ámbito de la comunicación y el marketing orientado a generar una imagen común de los cuatro mercados municipales de Las Palmas de Gran Canaria. Un concurso al que concurrieron 17 empresas que mostraron interés por la posibilidad de cambiar y mejorar el posicionamiento de los cuatro mercados municipales en el entorno de nuestro municipio y de nuestras islas. Transcurrido el periodo de un mes que se dio para la presentación de propuestas, finalmente fueron 12 las empresas que nos plantearon una propuesta de imagen común y de esas 12 propuestas, tres finalmente son las que se han determinado como las finalistas para dar la imagen común y generar la campaña de posicionamiento de los cuatro mercados municipales. Como ayuntamiento no puedo más que agradecer la implicación de los emprendedores que han participado directamente y han puesto todo su entusiasmo en este proyecto y en esta campaña y han hecho sus planteamientos, planteamientos muy buenos y la verdad que nos lo han puesto muy difícil, han puesto muy difícil al jurado el tener que determinar tres finalistas para esta campaña. Entonces, la verdad que ha sido un trabajo complejo en el cual la implicación tanto de los técnicos y responsables del clúster de comunicación y marketing como los cuatro mercados, Mercalas Palmas, Acemerca, nos ha permitido llegar a esta conclusión y presentar los tres finalistas. Los tres finalistas que como ustedes verán aquí detrás son la empresa Tumac Group, la empresa Club de Grima y la empresa Ineventia. Después de esta presentación ellos mismos podrán explicarles sus planteamientos. Y le voy a hacer la palabra ya a Javier Granel, representante de Mercalas Palmas, para que transmita unas palabras. Las propuestas que se han presentado son propuestas muy interesantes en el que sobre todo tenemos que trasladar lo que son acciones en el que diferentes ámbitos del sector, en este caso el mercado mayorista y los mercados detallistas, podemos ver cómo actuaciones conjuntas pueden llegar seguramente a resultados muy interesantes. En este momento nosotros estamos muy satisfechos de haber participado con los mercados municipales, que son clientes ácidos de Mercalas Palmas, y en el que esperamos que realmente esto sea una iniciativa que permita una mejora realmente en la posición de los mercados en la situación realmente difícil que hay actualmente en el mercado de la distribución. Al final trasladar es una felicitación conjunta a todos los que hemos participado en este procedimiento que creo que está siendo todo un éxito. Esto ha sido una idea conjunta para intentar lanzar y dar esfuerzo los cuatro mercados conjuntamente con Mercalas Palmas. Como ya se ha comentado, nos hemos quedado sorprendidos por todas las iniciativas que se han desarrollado y han presentado, y bastante difícil nos han puesto para llegar a estos tres finalistas que son los finalistas de estas propuestas. Realmente lo más importante es que aquí una vez más se demuestra que los mercados de siempre siguen vivos y que la unidad a nivel empresarial sigue latente. Y por ese esfuerzo estamos llegando realmente a estos parámetros finales donde intentamos que con el ganador de estas iniciativas, de estas propuestas, den un salto más cualitativo en cuanto a lo que son los mercados municipales. Realmente encontramos bastante estupendos todos los trabajos y yo creo que a través de Acemerca felicitar a todas las empresas que han participado y muy especialmente a los finalistas. Gracias. A todos, yo creo que ya está todo dicho. Por mi parte, por parte de los mercados municipales, solo nos queda agradecer al Cabildo y al Ayuntamiento de Las Palmas que hayan abanderado este proyecto para dar a conocer y transmitir a los ciudadanos de Las Palmas las virtudes de un formato que sigue siendo perfectamente válido, de un formato comercial como los mercados municipales que sigue siendo perfectamente válido en los tiempos que corren. Con un mercado de alimentación cada vez maduro, pero nosotros tenemos nuestro lugar. Somos los mercados municipales, estamos vivos, somos un formato comercial, insisto, que está muy integrado en la sociedad, que cohesiona a los barrios, que cohesiona a los ciudadanos, que potenciamos también la actividad agraria como medio de comercialización de los productos agrarios. Comercializamos también, somos fuentes importantes de comercialización de los productos agrarios de nuestra tierra, que de esa manera potenciamos también esa actividad que en momentos tan difíciles como los que estamos atravesando se convierte en algo muy importante, sobre todo en una economía tan tercerizada como la nuestra. Simplemente agradecer, volver a repetir nuestro agradecimiento a los cuatro mercados, el mercado del puerto, el mercado central, el mercado altavista y el mercado de gueta, la implicación importante del Cabildo y del Ayuntamiento de Las Palmas en este proyecto. Gracias. Gracias a todos, como representante de la iniciativa simplemente me queda felicitar al Ayuntamiento y a los mercados por haber oficiado esta iniciativa y por supuesto agradecerle que hayan contado con nosotros para todo lo que es el desarrollo técnico y el asesoramiento necesario para que todo este proyecto llegara a un buen fin. Al fin y al cabo se trata de un concurso, desgraciadamente solo puede ganar uno, pero evidentemente la calidad de todas las propuestas que hay salta a la vista en lo que se presenta aquí y todas las que han quedado atrás tenían un nivel de calidad muy, muy aceptable. Esto solo viene a reforzar, en mi opinión, la idea de que la ciudad necesita de este tipo de impulsos porque digamos que los símbolos que nos representan en cualquier área de negocio, en cualquier tipo de actividad, tienen que ser símbolos que tengan como mínimo estos niveles de aceptación que nos ponen a los niveles de cualquier otra ciudad o de otra gran capital española. Y bueno, felicitar a todos los compañeros de profesión que han realizado un trabajo extraordinario y espero que siga una senda de futuro en la que, como digo, podamos ir cambiando poquito a poco toda esta simbología que tiene la ciudad en favor de imágenes tan buenas o tan consolidadas como la que van a presentar. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Diego Pulido y soy de la Agencia Club de Crima. Bueno, voy a comentarles un poco el porqué y cómo nos enfrentamos a este proyecto. Creíamos, bueno, la convocatoria vino por parte de las iniciativas y nos llamaron y nos invitaron a participar. Y bueno, formamos parte del clúster y lo encontrábamos una oportunidad para poder darnos a conocer porque somos una empresa de reciente formación y creemos que este tipo de visibilidad nos iba a ir muy bien. En base a todo esto empezamos a trabajar, ¿no? Y bueno, nuestra propuesta ha sido elegida y un poco se basa en el concepto de que el mercado es vida. Nosotros hemos querido simplificar al máximo el concepto y lo hemos llevado a una forma descriptiva que creemos que formalmente funcionará perfectamente y podremos utilizarlo y le dará un largo recorrido a la marca. El tema cromático, el tema corporativo, pues bueno, son cuestiones formales que creemos que van a perdurar y que están bien estructuradas. Confiamos plenamente en la marca y bueno, básicamente nos hemos basado en esto. Hola, buenos días. Yo soy Jaime López, pertenezco a la empresa 2MS Group. Nosotros somos una nueva empresa dedicada principalmente a lo que es el marketing online y también el marketing tradicional de toda la vida y cuyo principal objetivo es vender, ¿no? Intentar hacer que las empresas pues vendan más. Especialmente también tenemos una pata muy importante dentro de la empresa que es todo el tema de la venta online, ¿no? Bueno, en primer lugar también felicitar a las iniciativas por este tipo de propuestas. Consideramos que la verdad que la propuesta ha sido muy interesante. Ha lanzado pues un poco la creatividad de las empresas canarias para intentar hacer que un negocio como los mercados, que es un negocio muy tradicional, pues salga adelante e intente pues reforzar lo que es su negocio intentando atraer a más clientes, ¿no? Nosotros dentro de la propuesta principalmente lo que hemos intentado es pues por un lado reforzar la imagen de los mercados intentando pues crear una imagen ligada a la calidad de los productos, ¿no? La finalidad de todo esto no es otra que intentar hacer que más personas vengan al mercado y que por supuesto pues se termine vendiendo más. Dentro de las propuestas que hemos hecho se han intentado plantear y enfocar todo como una experiencia, es decir, el mercado como una experiencia de ocio adicional. Con esto lo que pretendemos es que más personas acuden al mercado y no solo esto sino también generar un contenido interesante de cara a los medios, tanto para las redes sociales como para los medios de comunicación. Entonces pues un poco es como lo hemos enfocado, ¿no? Intentando presentar propuestas de cara a que dentro del mercado no solo podamos venir a comprar fruta y verdura, sino podamos tener también otra serie de alternativas de ocio, como por ejemplo concursos de cocina, show cookings, pues tomar un brunch que es algo muy de moda en las grandes ciudades a nivel internacional y toda otra serie de propuestas que ahora creo que no es el momento tampoco de detallar. Buenos días, yo soy Juan Cebriá, represento a Ineventing y antes que nada quería agradecer a las iniciativas el haber contado con jóvenes emprendedores para este concurso de manera que nos brinda la oportunidad pues que de otra manera a lo mejor pues no tendríamos dicha oportunidad pues para entrar en un concurso de este tipo, con lo cual, pues bueno, me parece una iniciativa, valga la redundancia, pues muy acertada. En principio nosotros hemos considerado siempre los mercados como un espacio privilegiado en la ciudad, tanto por su arquitectura como por su situación geográfica, son espacios emblemáticos de la ciudad y espacios con muchísimo potencial. Nosotros nuestra campaña y la imagen la hemos basado en captar un público diferente a los mercados a través de usos perfectamente compatibles con los usos actuales de los mercados y reforzar su posicionamiento dentro de la ciudad tanto a nivel turístico, que es súper importante para la ciudad de las palomitas de Gran Canaria, pues como la atracción de nuevos mercados, pues con nuevas actividades. Nuestra imagen, bueno, pues la hemos basado en una onomatopeya uniendo las cuatro M de las siglas de los mercados hemos realizado una onomatopeya pues muy gráfica que básicamente resume muy bien un poco el sentimiento de los mercados, sabor, frescura, naturalidad, cercanía y nada más que agradecer la oportunidad de nuevo a las iniciativas y a los mercados por esta oportunidad y nada más.